Música Reynosa, Tamaulipas, un cadáver fue localizado la tarde de ayer en el caudal del río Bravo poco después de las 3 horas. El oxiso no ha sido identificado, contaba con alrededor de 30 y 35 años de edad, vestía un short guinda, con cinturón negro de piel, tenía pies y manos atados con bolsas de plástico estaban cubiertos con calcetines negros. Lee también, se registra balacera en Tamaulipas de acuerdo con el mañana el cadáver fue hallado por elementos de la Border Patrol, Patrulla Fronteriza, cuando realizaban un recorrido de vigilancia. Al percatarse del cadáver solicitaron la presencia del personal de rescate acuático de bombero y protección civil, fue a bordo de una lancha a motor como pudieron llegar al sitio exacto y después llevar al cuerpo a tierra. El cuerpo presentaba a simple vista un impacto de bala en la cabeza y estaba en avanzado estado putrefacto, lee también, la niña estrella dormía en su cuarto cuando fue apuñalada 20 veces a gente realizaran las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación. ¡Gracias por ver el video!